Lo importante es que esta institución lo que busca es apoyar a las familias guanqueñas. Hoy el MOTE Piedad cumple 85 años de apoyar a las familias guanqueñas. Estamos de fiesta no solo por estos 85 años, sino porque en este primer año de gobierno ya tiene una utilidad de 25 millones de pesos, cuando el año pasado, antes de que arrancara este gobierno, tuvo pérdidas por más de 5 millones de pesos. Pero lo importante es que esta institución lo que busca es apoyar a las familias guanqueñas con apoyos económicos. Me gustaría, Eduardo, que les platiques un poquito qué es lo que hacen y por qué tienen que venir al MOTE Piedad comparado con otras instituciones que a veces les cobran más. Sí, gobernador. En efecto, el MOTE Piedad, el estado de Oaxaca, es una institución del gobierno del estado y a diferencia del resto de las instituciones, nosotros no buscamos un fin de lucro. Nosotros lo que buscamos es apoyar a la gente de la institución del gobernador con un clara que tiene que cumplir el MOTE Piedad con esta función social. Entonces nosotros tenemos las tasas más competitivas y damos las mayores ventajas y facilidades para que la gente recupere sus prendas. Para nosotros no nos interesa quedarnos con las prendas, nos interesa ayudar a la gente. A diferencia de otras casas de empeño que el negocio tal vez consiste en la venta de lo que es la moneda, la venta de lo que la gente no puede recuperar en cada día.